bueno mis parceros un saludo enorme y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial vídeo tutorial vídeo de opinión acerca del circuito de sus recompensas de lo que está actualmente wordframe y demás cositas quería haber subido este vídeo hace más o menos unas dos semanas pero yo dije bueno ya casi estamos cerca a reiniciar nuevamente semana de recompensas pues voy a esperar un poquito y aquí estamos ya con wordframe llevo alrededor de cuatro años cinco años de haberlo instalado hace cinco años creo que se subió el primer vídeo al canal que fue mi experiencia con respecto a wordframe se los voy a dejar por aquí para que lo chequen y me dejen en la caja de los comentarios de ese vídeo si ha habido una evolución positiva con respecto a todo lo que se hace yo asumo de que sí porque el colmo que en cinco años no tengamos una evolución significativa en la forma de hablar o en la forma de traer el contenido pero bueno ya bastante tiempo y es mucho lo que se ha conseguido dentro de wordframe es mucho lo que se ha conseguido con el canal obviamente la comunidad que poco a poco se va creando pero vamos cayendo en el bucle del farmeo wordframe sabemos que la premisa del juego es realiza misiones repetidamente para poder conseguir todos los objetos y las armas y las cosas nuevas que nos van implementando pero entonces cuando ya tienes todo eso y no tienes nada más que farmear pues no hay nada más que hacer no hay personas que por lo menos aún así tengan absolutamente todo pues siguen jugando siguen buscando cosas probando bills jugando con armas que no que usualmente no utilizan dedicándose al fashion frame nos comienzan a decorar el orbitador bueno otro tipo de cosas que no les van a aportar más allá de embellecer su entorno o embellecer sus warframes o tal vez probar alguna cosa que usualmente no probaban y tal vez para volver a jugar con las mismas armas o de pronto llevarse alguna sorpresa con algún arma que usualmente tenían a un lado entonces ahí llega la actualización de la paradoja de duviri y con ella pues vino el circuito en el modo camino de acero y bueno hay algunos para mí para mí esto todavía no se ve como no se ve ni se siente como un endgame claro para los jugadores más veteranos no estamos dentro del mismo círculo de farmeo de cada semana vamos a tratar de conseguir dos armas sin carnos nuevas probarlas bill de arlas al 100 eso sí pues hay mucho trabajo para hacer yo por lo menos con la cantidad de horas que le estoy dedicando al juego a la semana que tengo que dividirme entre farmear entre crear contenido entre las horas que hacemos en directo eso lo hago de lunes a viernes y posiblemente los sábados o los domingos juegue un poco en la noche ya digamos como de sentarme a jugar y disfrutar un poco del juego no y eso que siempre como que está el que me estoy perfilando para conseguir contenido para poder grabarlo la siguiente semana entonces tal como en game yo no lo siento del todo porque sigue siendo el mismo farmeo no el mismo farmeo cíclico hay que repetir misiones hay que conseguir ciertas cosas entonces no hay la solución al problema simplemente se ha dilatado un poco y yo sentí circuito como una bendita no una curita que nos va a tener entretenidos durante x cantidad de tiempo mientras conseguimos los arcanos que colocaron y las armas incarno lograr las tener todas dado el caso que tengas las ganas de coleccionarlas no de tenerlas dentro del inventario pero más allá de eso pues si no te interesan ni las armas incarno ni los arcanos o los arcanos te interesan 1 2 o 3 pues cuando ya los consigas todos al máximo simplemente vas a dar un paso al lado y vas a continuar farmeando otras cosas entonces como les decía es por esa razón que yo en lo particular no lo siento como un en game claro aparte de ello lo que sí por lo menos yo le dedico algo de tiempo antes de que llegara circuito porque legalmente desde que llegó circuito el tiempo que yo tengo para jugar warframe lo he dedicado netamente a completar las 10 rondas o los 10 niveles de circuito para poder conseguir las dos armas incarno entonces no estoy haciendo las otras cosas como conseguir esencias de acero o hacer arbitramientos para comprar cuba no le estoy teniendo tiempo a ello y ahí y bueno y mucho menos abrir reliquias para poder armar sets y organizarlos y conseguir platino entonces en ese punto en ese pequeño punto es donde viene digamos mi queja ahora ojo yo sé que el intro este intro de casi cuatro minutos hablando acerca de lo que he sentido hasta ahorita en estas semanas y de como yo veo las cosas con circuito suena más a queja el modo de juego no me parece malo el sistema de recompensas no me parece que esté mal planteado o sea es algo que a mí en cierto modo te da algo para hacer y entretiene o sea yo hasta ahorita no me he sentido aburrido de repetir las misiones de circuito o de ir experiencia de huir y ni nada o sea me agrada entrar ahí se nota que se camelló y es entretenido el juego vale en eso lo vamos a tener claro pero como les estaba diciendo con respecto a eso por dedicarme sólo a circuito porque no tengo más tiempo en he dejado de hacer otras cosas y circuito a mí no me compensa el que yo no pueda hacer otros tipos de farmeo por lo menos semanalmente tenemos solamente 25 esencias de acero o sea 25 esencias de acero para un jugador que lleva x cantidad de tiempo ya o para un jugador que lo que está buscando es darle rol a sus agrietados conseguir un poco más de agrietados y cosas por el estilo pues ahí es donde esto flaquea un poquito no porque la verdad lo que yo me demoro en circuito haciendo una run para conseguir ya un nivel a partir de niveles 5 o 6 o bueno hablando en general si tú lo haces completo y llegas a cableble estar con un buen grupo más o menos en dos horas y media tres horas de farmeo de circuito vas a conseguir las 10 los 10 niveles de recompensa mira bueno mao si son tres horas y te queda el resto de tiempo libre pero yo por lo menos hasta ahorita no lo he hecho de esa manera siempre lo hago solo normalmente no lo hago en grupo a menos de que estemos en directo y entonces se me dilata un poquito más no y a la larga se me termina yendo toda la semana como les decía entonces si ese tiempo que yo le estoy invirtiendo a circuito lo paso a camino de acero normal yo voy a conseguir muchas más esencias de acero que las que estoy consiguiendo en circuito como tal entonces ahí es donde comienza digamos ese ese puntito de queja son muy pocas esencias de acero hay muy poco bueno hasta ahorita no sé si ha salido cuba creo que sale un un pack de 10 mil de cuba si mal no recuerdo y no lo vuelto a ver o sea si lo vi una vez o es que me está pasando algo y me confundí pero pienso yo que ya que esto está en camino de acero debería orientarse más a los jugadores de camino de acero ok entonces qué es lo que nosotros estamos buscando nosotros buscamos los agrietados listo buscamos cuba buscamos esencias de acero buscamos formas buscamos catalizadores oroquín buscamos reactores oroquín y todo ese tipo de cosas es las que deberían estar como recompensa a mí por lo menos lo de recursos ahí me da un poco igual que me den 20 30 de un recurso yo en lo particular no me interesaría ese tipo de recursos yo quisiera otro tipo de cosas que valiera la pena esas tres horas esas cuatro horas esas cinco horas dependiendo de como tú hagas las runes pero que así mismo sean las recompensas a la larga que digas bueno farme mucho pero es algo que a mí me viene genial cosa como estaba actualmente bueno antes de que lo limitaran como estaba la apertura de reliquias del vacío cuando tú hacía apertura de reliquias del vacío en camino de acero te daban una esencia de acero por ronda cosa que venía genial aparte tenía los bonificadores que ibas consiguiendo un poco más de drop más créditos y demás cosas que teníamos y estábamos abriendo reliquias para conseguir platino entonces un jugador ya más veterano dentro de warframe solamente yéndose a hacer una hora dos horas de apertura de reliquias en camino de acero en una supervivencia era mucho lo que estaba consiguiendo con ese platino yo podía conseguir cuba dado el caso que quisiera con ese platino yo me podría comprar un riven que me estaba haciendo falta y el juego no me lo ha entregado con las reliquias que estoy consiguiendo pues estoy armando sets y vendiéndolos para conseguir platino que voy a poder conseguir más cosas entonces ahí en ese punto pues estábamos como abarcando varias cosas al mismo tiempo iba a llegar un prime access y estaba más que listo con todo full ya cuando lo caparon a comprar x cantidad de paquetas de reliquias por semana uff ahí si fue un golpe bastante fuerte para aquellos que farmean un poquito más duro entonces lo que hacen es como decirte mira farmea x cantidad de esencias porque igual no vas a poder gastarlas más hasta el siguiente fin de semana entonces cosas que yo no entiendo quieren que juguemos el juego quiere que dediquemos tiempo pero nos comienzan a limitar con este tipo de cosas ahí yo no estoy muy de acuerdo con eso pero como les digo era un farmeo que estaba bastante completo equilibrado para personas más veteranas eso mismo pues me gustaría verlo en circuito y yo espero pues que que lo podamos cambiar bueno no lo no nosotros pero que sí que se pueda cambiar en un futuro las recompensas que haya recompensas que valgan más la pena que si vamos a conseguir endo hombre que sea un paquete de endo que yo pueda mejorar un mod prime con dos tres semanas de lo que me van a dar de endo o sea nosotros si mal no recuerdo necesito casi dos millones de créditos y 100 mil 200 mil es que la verdad nunca me he puesto a mejorar un mod de esos prime del total sino que siempre lo voy mejorando de a poco entonces conseguir el endo necesario para poder mejorar un mod de esos vender de conseguir más platino o sea que esté más pensado para jugadores que le están le han dedicado más tiempo y que ya necesitan otro tipo de cosas otro tipo de incentivos que valga la pena meterse a circuito durante x horas para poder conseguir esas recompensas esa es digamos mi percepción con respecto a ello y porque les digo que no es la solución al endgame porque estamos farmeando es más armas o sea no hay algo que te ponga digamos una limitante o no hay algo que sea un verdadero reto para un jugador que ya tiene suficiente daño conseguimos las armas incarno si hay unas que están bastante buenas están dando unos resultados óptimos están haciendo muchísimo daño el hacer las misiones dentro del circuito con todo lo que son los bufos que tenemos terminando terminamos haciendo una cantidad de daño insana hombre en circuito x cantidad o conseguir algún ítem dentro del circuito que podamos invocar algún mini jefe o algún jefe que de verdad de mucho más luz al final pero que también cueste trabajo entonces demanda de que vayas haciendo tu build dentro del circuito como tal y te vayas preparando para ese jefe que va a llegar porque definitivamente si no tienes las cosas indicadas pues lo que va a suceder es que definitivamente no va a servir o con la baliza que podamos comprar nos diga que bufos que de bufos va a tener el jefe y así mismo yo tengo que irme equipando porque hasta ahorita pues siento mucho que está de la mano de los estados de los ataques a melee los ataques pesados en las armas le falta un poquito de cariño y obviamente también en la parte de resistencia al word frame que vaya aumentando sus puntos de salud que vaya aumentando más la armadura que mitigue daño bueno no sé que si te van a dar un one shot que no te quedes con eso sino con un 1% de salud o sea cosas como esa pienso que es un modo de juego que está bueno tiene mucho potencial y se le puede sacar muchísimo provecho para jugadores más veteranos como les digo y no que trivialicen las cosas ojo acá que si por lo menos comenzamos a integrar o se integran jefes los cuales van a estar por temporada eso por lo menos sería algo bastante bueno si quieren hacerlo con baliza bien si no quieren hacerlo con baliza sin una probabilidad de que el jefe aparezca pues hombre yo voy a hacer circuito y dice no es que el jefe tiene x probabilidad de salir a la media hora de estar haciendo circuito así como pasa con los acólitos entonces si este mini jefe sale este mini jefe te va a dar un look de tanto te va a dar esencia de acero te va a dar el arcano del día que es el que tú estés buscando o te va a dar x cantidad de cosas en las cuales tú vas a tener que escogerlas al final no sé o sea un poquito más de incentivo y que la recompensa sea muchísimo más jugosa para aquellos jugadores que llevan más tiempo y que de verdad nosotros comencemos a hacer con cabeza el el elegir los perks que tenemos dentro del circuito en sí y no simplemente puedes ir cogiendo lo que más me interesa yo por lo menos ya tengo los que más me gustan pero que también el jefe tenga sus estadísticas que las conozcamos previamente antes de que la aparezca el jefe de esta semana va a tener daño de radiación entonces tengo que cuidarme de eso va a ser débil contra tal daño va a tener una armadura que se la vamos a tener que quitar con tal daño de estado entonces así mismo vamos a tener que equiparnos y hacer indirectamente la bill con todos los decretos que vamos cogiendo no sé es algo que yo por lo menos pues le estado dando vueltas en la cabeza y al final pues eso son ideas mías no más pero si me gustaría saber qué opinan ustedes y que lo dejen en la caja de los comentarios pues hasta el vídeo de hoy parceros agradecerles enormemente todo el apoyo que le están brindando al canal recuerden que tenemos directos los días lunes y los días viernes lunes por la mañana viernes por la tarde y síganme en todas mis redes sociales que estoy en facebook en instagram en twitter y en tiktok ahora sí no siendo más yo me desconecto chicos nos vemos en una próxima ocasión que dios los bendiga y chao chao y